Comienza el reto 10x10 del Centro Democrático. Si quieres ayudarnos a que esta familia siga creciendo y que podamos extender los valores e ideales que nos representan, participa en nuestro reto. Simplemente debes traer 10 nuevos militantes en máximo 10 días. Las primeras 10 personas en cumplir el reto recibirán un pin, bocillo y poncho de nuestro partido. Para inscribir a los nuevos militantes debes ingresar a nuestra página web www.centrodemocrático.com Descarga los 10 formularios, diligencialos con huella y firma y envíalos a nuestra sede nacional en la calle 66, número 759 en Bogotá. Recuerda que si los formularios no tienen huella y firma no serán validados. Después de diligenciar tus 10 militantes físicamente, envíanos un archivo de Excel al correo militancia.centrodemocrático.com con los siguientes datos. Nombres, apellidos, número de cédula, número de celular y correo electrónico. El reto inicia el 15 de julio y finaliza el próximo 24 de julio. El reto 10x10 del Centro Democrático para que nuestra familia siga creciendo. El reto 10x10 del Centro Democrático para que nuestra familia siga creciendo. Gracias.